¡Primer round! Un buen trozo. Un buen trozo. Un buen boleado. Un buen combate. Este es el cambio de golpes, el primero de este combate, profe Comenzaron las hostilidades No es un descubrimiento que Corrales como buen panameño Tiene un muy buen desplazamiento Usa muy bien las piernas, se mueve a los costados Y ahí está Fernández, buscándolo sin demasiados apuros Con un trabajo rectilíneo, muy interesante también Por cierto, ahí descargó la derecha, el boxeador local Usa el ring, mueve sus piernas bien Corrales, Juyus en este primer asalto del combate Hombre de mucho estilo Y a ver, Jon Ferre es súper rápido en los combates Es muy peligroso en los primeros asaltos No mire el combate El panameño no lo hemos comentado Pero a ver, que fue campeón mundial superpluma Ganó si llama dos veces en Japón Es un tipo con mucha experiencia y calidad boxística Claro que sí Si, si, para que digas que es más grandote Jon A ver, Jon también empezó en superpluma Igual que el panameño Lo vieron a los dos a la vez a ligero Y es verdad que Jon lleva un par de combates más en superligero Pero tampoco hay mucho más tiempo que Corrales Se ve muy bien con él Sí, se mueve muy bien Además se mueve muy bien Peleador de oficio, profe Sí, se nota Y afuera, Jon Ferre Es un boxeador incómodo el panameño Se mueve a los costados Es zurdo, es vivo No se va seguramente a plantar así nomás Y entonces para Jon es un buen desafío también Además lo dijo antes de la pelea No es nada fácil pegarle a Corrales No, no, pero nada Le han puesto una prueba de altísima calidad a Jon Ferre Segundo round 10 a 9 para Fernández Que llevó la iniciativa Trabajó ordenado ante un boxeador ilusivo Inteligente Que se mueve mucho Que no se escapa Pero se mueve mucho Es un blanco difícil para Fernández Que ahí está con mucha tranquilidad Trabajando con su muy buen boxeo Ahí llegó bien con la derecha Lo vio bien Lo estaba velando, profe Sí, sí No es fácil pegarle a este hombre No Leito impactado a 10 rounds Muy bueno Y este combate es súper importante para los dos Para Jon porque una buena victoria Sobre todo si consigue noquear Sería volverle a poner en situación de peleas importantes Él ya estuvo en Estados Unidos Lo he visto bien en Estados Unidos En las clases estuvo Y en el caso de Corrales Porque si le noquean aquí La carrera ya queda apacalador Pero si consigue dar la sorpresa Le viene también lo mismo Le vienen peleas importantes Porque es un tipo con buen nombre Y con buen currículum Buen récord además Claro, es una pelea difícil E interesante para los dos Muy bien Tiene mucho, como decía Julio Mucho para perder Y mucho para ganar No se desespera El jumper El intercambio de golpes Mite a esa derecha Buena guardia Por supuesto que es muy vivo Con la zurda Corrales, ¿no? Obviamente La dispara muy bien Ella está empezando a sacar la zurda Corrales Para que yo No trabaje con confianza Encima, ahí Cuidado Esa izquierda Ay, ope Ay, ay, ay Sí, señor De izquierda en cross Es una mano que suele preocupar A los boxeadores zurdos Sí, porque, profe Porque el zurdo Suele estar más acostumbrado A tener el pie por fuera El pie suyo La delantada Entonces tiende a salir Hacia la mano izquierda Del rival Si tú le tiras el cross El ganchito con la izquierda Le puedes pillar cuando sale El zurdo está más preocupado Por la derecha que viene Que se olvida un poco De la izquierda que viene Recta final del asalto Tercer round Nos vamos para una nueva vuelta La tercera de esta pelea Que está programada En la distancia de los 10 asaltos En ESPN local Que estamos en este tercer asalto Del combate Un buen boleado Y está la irusta car Otro round para el jumper, profe Bien Sí, señor Corrales ha tenido aciertos Pero tiene que tener más Porque su rival Es el que lleva el peso De la pelea Ha colocado Muy buenas manos Fernández Entonces Corrales Lo complica Pero no le alcanza Para, por lo menos Para nuestra óptica O la mía Para sacar ventaja La pelea está muy atractiva Muy interesante Muy bueno Abre totalmente las piernas Corrales Trabajando bien con sus piernas Como de costumbre El panameño La lucha ahora Del John Fair Qué buena mano Si Corrales tiene que sacar Un poco más de Corrales tiene que sacar Un poco más de trabajo Pero no John se le va a acercar Así Y es bastante preciso Con la derecha Y con el izquierda El El púin local Luce muy bien Corrales Pero tiene que ser también Más efectivo Dispara poco Entonces Esto es bueno Para Fernández Que es quien Lleva el ataque Y además Está metido en buenas manos Claro, profe Y es que no es solo Ya por el hecho De ganar los rounds O no ganarlos Claro que sin tirar golpes No ganas el round Fíjate lo vamos Los tiempos de Willy y Pep Que pasaron También es porque También es porque También es porque Si no tiras golpes Buena guardia Lo agarró Con una derecha Y el otro Que te acerca muy fácil Y te pega Es lo que le está pasando A la Corrales Bueno El cambio de golpes Hay señores Buena dirección Por parte de Fernández Gancha de izquierda Gancha de izquierda Gancha de derecha La volvina La volvina Vuelve a animar el público En Bilbao Eso Por momentos se queda en eso Corrales, ¿no? Cintura Buen movimiento De piernas Un buen round Pero pocos disparos Muy pocos Hubo un round ayer Que El chino Zang Que no tiró Ni un golpe Uno o dos golpes Jules Cuarto round Que tiene que conectarlo bien Puede estar Fuera de balance Pero Tienes que conectarlo Poniéndose en ventaja Rápidamente En este asalto Bien la derecha Ahora de Jumper Otra derecha más Si no, o sea Estaba un poco Fuera de equilibrio Pero el golpe fue potente Porque Mira cómo se ha ido Tirando para atrás Corrales Si te caes Te caes por un golpe flojito Lo primero que haces Es ir a por el otro Para mí fue caída Porque si bien estaba mal parado El golpe llegó Fue neto Vale hijo Cuarto asalto del combate Vale hijo Y cuidado que después de esa caída Se produce por ahí una derecha De Fernández a la cabeza Que me dio la impresión que le dolió En la derecha Responde Corrales Croce Croce No, no A ver que el profe Que lo que llevamos de rabo Jonser le está dando de todo menos consejos A Corrales Si, 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 si Le falta afinar un poco más la puntería Porque Ha llegado a la cabeza Y a Corrales No le gustó para nada Para nada Claro Me gustó Cómo salió decidido El Jonfer En este asalto Puedes Ser el favorito Puedes estar en casa Pero tienes que conectar golpes Y salió a buscarlo temprano En este asalto Si, de alguna manera Por ser local Buena guardia Está obligado a ser El que haga el gasto No Y aparte que el plan es este El plan es noquear A Corrales Lo que decíamos Es importante ganar Pero si nos queda Se le vuelven a abrir las puertas De los grandes combates Tiene otro precio Uh Está nuevo Está en contra A la derecha Le mete presión El Jonfer Sí, parece como que Esa es Los dos ganchos de izquierda Que le conectó En el segundo asalto Como que preocuparon a Corrales Un buen vao Que ahora muchas veces Gira hacia Hacia su propia izquierda Oh Y hay cambio de golpes No, pero lo que le tira el Jonfer Muy bien Lo que le tira el Jonfer Es altísimo voltaje Se le ha Termina el asalto Quinto round Comenzó Vamos al quinto asalto Del combate Profe ¿Sabe qué dicen en mi pueblo Estelí? Un buen cross No No hay quinto malo ¿Sabe cierto? Sí señor Lo había escuchado por allí Bueno Otro asalto para Fernández El más claro de todos Lo tuvo por el suelo Le metió muy bien la derecha En punta Buen combate Le ha creado problemas A un Corrales Que sigue moviéndose A los costados Pero Que ahora No encuentra el camino Tan fácil Porque Fernández No se lo hace fácil Lo está Acostando Y metiéndole manos Como estas Esa derecha Ayayay Muy bueno Está entrando Está entrando como un arpón Muy bueno Sí Corrales Se empieza a responder también A sacar manos Porque Porque si no Y sí Ve que Que esto solo va por un camino Y es el camino de recibir un cabo Parejo Si Corrales no hace otra cosa Parejo Se va a quedar en esto Porque Round out round El español le va sacando ventaja Tiene que tirar más El panameño No basta solo con boxear lindo Cross de Cross de Intercambio Cuidado con las cabezas Excelente Se acerca un poco más Corrales Ha Achicado la distancia Sí Tiene que buscar un poco más eso Está permitiendo que Jonfer esté todo el rato Sobre el pie delante Es como boxea cómodo Muy bien Y no le está funcionando a Corrales Que tiene que empezar a intentar Llevar un poco hacia atrás Al local Tiene que tirar más Saca el jab de izquierda Al Jonfer Todo el gasto Lo está haciendo el local Buena guardia Sí, pero Profe, pero está haciendo gasto O sea Jonfer está haciendo gasto Pero está haciendo a su ritmo A su manera Bueno No es que Sí, sí, por supuesto Que Corrales esté forzando a trabajar Ni mucho menos Él está llevando la pelea a su ritmo Jon Va sacando manos Cuando él cree que tiene que sacarlas Y eso no es Buen No es Buen Buen acicate Para Para Corrales Corrales tiene que intentar Que Jon trabaje mucho Para que se canse Tiene que forzarle a ir para atrás Tiene que hacerle pensar No No permitirle trabajar tan cómodo Está trabajando cómodo Efectivamente Fernández está trabajando cómodo Y Corrales obviamente Como decía Julio Como decís vos Se lo está permitiendo No, pero ahora Corrales se ha quedado más plantado Se mueve menos en el ritmo Muy bien Ya va a ir Interacambio de golpes Excelente Hay un corte para ese Enlace que pierda Cuidado con las cabezas Habíamos dicho ya Jon Fernández Le hace la finta Sexto round Vámonos entonces Para el sexto asalto del combate Revisamos la irustacar Un buen crowd Una nueva ventaja para Fernández Que sigue activo Que sigue buscando la pelea Que trabaja a su ritmo Sin enloquecerse Ante un Corrales Que se mueve Se mueve Insinúa Complica Pero tendría que disparar Más golpes Está por momentos Demasiado a la expectativa De lo que haga el rival Mejoró bastante En el quinto asalto Con los anteriores El panameño Y ahora en el sexto También está un poco mejor Que lo que estuvo En el primero Segundo Tercero Muy bueno Pero todavía Falta un poquito Sí, sí Muy bueno Sexto asalto De la pelea Señores Con la izquierda Ahora la derecha Corrales Está controlado El sangrado Que tenía John Fernández No es tan grande Buen mano Vemos bien El corte ese En la ceja En la parte Más cercana Al punto de la nariz Cruz izquierda Desde larga distancia Excelente Está a la derecha Ahora de Corrales Genial Jump de derecha Domina el combate Sexo asalto De la pelea Señoras y señores Parece como que El plan de Corrales Era En los cuatro primeros rounds Dejarlos pasar Como quien dice Dejarlos una tarjeta O como fuese Pero sin arriesgar Lo más mínimo Porque Sabía que John es mucho más peligroso En ese inicio de combate Que en el resto Y ahora apretar Está tirando más Corrales En este asalto Y está tirando más Golpes de poder Golpes Muy aguardia Bastante poder Un minuto restante De este sexto asalto Hemos tenido Una jornada Muy buena Ese plan de Corrales Es Infraredísimo Una pelea A diez rounds Regalar los cuatro primeros Se te obliga a ganar Todos los que quedan Claro Uno queda Es muy Pero muy Arriesgado Es cierto Ya tuvimos la victoria Del colombiano Frank Mendoza El día de hoy Empate entre Jessica Brunette Y Florencia Villarreal Un one round Historia de Bruno Macho Contra el italiano Gianmarco Baccani Triunfo espectacular De Joaquín García Sobre Sequiel Gregores Knockout De los mejores De los que va del año Oh tremenda derecha De la derecha Para el Lucky Seven Un buen round Revisamos a Cruz Dakar Después del sexto Una nueva ventaja Para Fernández En un round Que andaba Bien Corrales Estaba Mejorando bastante La producción Pero sobre el final El español Lo movió Buen combate Y Se llevó el asalto De nuevo Y se le está yendo La pelea Al boxeador panameño Obviamente ¿No? Súltima salta Del compás De la izquierda De Corrales Muy bueno Muy bueno Pero me gusta La presión Que sigue metiendo El John Fer Vean ustedes Como le corta La distancia Saca el jab De izquierda Y aunque no esté Lanzando mucho Ahora en este Inicio de round El John Fer Está consiguiendo Limitar Toda la ofensiva De Corrales Qué buena mano Y está asegurando Sus golpes ¿Por qué? No es fácil Pelear con un hombre Como este Corrales Se mueve A los costados Sale Excelente Sabe dar el pasito Atrás Complica Séptimo asalto De la pelea Señores Aquí lo que le queda A Corrales Es intercambiar Metralla A ver si sale Un golpe Claro Entenderíamos Que está Súper abajo En las tarjetas Metió una buena De Corrales Al plexo Fernández Claro La idea De Corrales Es Esperar a que John lance Y contragolpear Él Pero John ha entendido Bien eso Y cuando lanza Los golpes No se lanza Él detrás del golpe Sino que lanza El golpe Como ahí Esa derecha En extensión Y no llega El contragolpe De Corrales Corrales tiene que O que lanzar Primero que John O que lanzar A la vez que John Si espera lanzar Después No llega No acompaña Con el pie Entonces queda mal Para Séptimo round De la pelea Señoras Y señores En eso De andar Mal parado No se le vaya A caer Esa pantaloneta Va Hacia izquierda Marra Corrales Último Veinte segundos De este séptimo Asalto De la pelea Vamos a ver El cierre Aquí Se lee Va a sonar La campana Tenefe De la salta Octavo round Entre el azulito Ramírez No se lo puede perder El día de hoy Guardavaca Morelos Por ahí pasamos Con Julius Octubre del 2022 Revisamos Nairus Takar Después del séptimo Asalto Profe Un asalto Bastante Anodino No pasó nada Pero con una ventaja Para Fernández Que sigue buscando La pelea Que sigue tirando Lo hace Por ramalazos Nada más Corrales Y de alguna manera Se le va yendo La pelea Ya lo dijimos Porque obviamente El trabajo De Fernández Es permanente Siempre está buscando Con su ritmo Con sus golpes rectos Siempre está buscando La pelea Sí, profe De hecho Hubo un par de rounds Por ahí Por la mitad El cuarto Quinto Sexto Dos de esos Que fueron bastante igualados Que a lo mejor Hasta algún Pues los puede haber dado A Corrales También por la Por la La perspectiva Como no había hecho Nada de nada De nada En los anteriores Eso parecía Que había hecho Muchísimo Qué buena mano Pero le sirve Mucho trabajo Llama la atención Ahí Lo implementa ¿Qué los distrae? Mete a la derecha Ahora John Fett John Fett se ha administrado Bien A cierto punto Ha bajado el volumen Pero no deja De meter presión Y sigue buscando Él busca con ese Jab de izquierda Una, dos, tres veces Ahí descarga Lo decía Julius Avanza a veces Corrales mal Y queda mal parado Y no llega a conectar Tampoco Vean los lapsos Que pasa Buena guardia Corrales sin tirar Un solo golpe Claro No tiro Son lapsos largos Larguísimos Bueno Y cuando no hace Como recién Queda mal parado Claro Oigan esto Y hay lapsos Donde no tira golpes Y se le agrega Otro lapso Donde tira golpes Que no llegan Eso es peor todavía Le va a descontar un punto Le descontó un punto Sí, porque pegó Un par de veces Cuando estaban abrazados Claro que yo había hecho break Y había hecho break Un rato antes Luego se quedó abrazado Un rato Y pegó después O sea Fue muy descarado Pero es lo que comentaba Levi También Que a ver que Lanzando 4-7 golpes por round O los conectas todos No ganas el round A poco que haga el rival No El otro le va a meter Un poco más de ritmo Muy difícil ganar una pelea De esa forma Ah bueno Que eres estilista Que te defiende Sí, pero tienes que tirar golpes Claro, el ejemplo es Mayweather Que sí Que se defendía Algo que se defendía Pero conectaba A sus No penos Rao Comenzó Vámonos entonces Al noveno asalto Bueno Percero round también Muy importante Un buen throw Principalmente para el jumpfer Que debería tener ventaja En las tarjetas Revisamos la irustacar Un buen boleado En esta que pasó La ventaja fue de 10 a 9 Pero incluimos ya El punto de descuento Por una razón de gráfica Entonces queda 10 a 8 Para Fernández Recordamos que el árbitro Le descontó un punto Al panameño Encima Corrales Poniendo la carne en el asador Un poco tarde Muy bueno Sí, ahora después de que le hayan Descontado el punto Para la medida del otro round Ni todo Yo creo que si tiene alguna idea De que quiere ganar el combate Claro Lo que tiene que hacer Empezar a lanzar manos Y buscar abrumar a Johnfer Vale hijo Ahí está Bien La combinación de manos Digamos que se está acordando Un poquito tarde ¿No? Y eso ha tenido que recordar Dos o cuatro veces La caída Y el punto de descuento Y esas cosas Y para mi gusto Johnfer ha mermado Está que por aquí Tira su mano derecha No viene el combate Sí, ese es uno Lo que pasa Es uno de los problemas Que ha tenido Que ha tenido Johnfer Desde siempre Es que es un boxeador Que arranca muy bien Los combates Pero luego No puede mantener Ese ritmo Y creo que acá Johnfer se dio cuenta Hace rato ya Que este Corrales No va a hacer más De lo que está haciendo Entonces Es cuestión de mantener El ritmo Seguir tirando Sin volverse loco Porque es un rival También difícil de conectar No ofrece mucha pelea Un minuto restante De este noveno asalto Excelente El jab de Johnfer Que es otra cosa también Que debo decir Gancho de izquierda En la mayoría del tiempo Es para molestar No es para golpear Claro Marca un desgaste Una cosa Se yo Es una cosa Levic Que el profe Lo puede Lo puede Corroborar Y en los técnicos Más clásicos De boxeo Dicen que el jab Es completamente inútil Contra un zurdo Eso no sirve para esto Para molestarle un poquito Y en realidad Técnicos más modernos Sí Claro Otros técnicos más modernos Dicen que no El jab es súper importante Contra el zurdo Que es con el golpe Con el más fácil Le puedes pegar Último segundo De este noveno asalto Excelente Porque Inoue Mete su jab Contra zurdo Muy bien Décimo round Vamos a ver cuánta carne pone El asador Corrales A ver qué hace aquí Johnfer Profe Sí señor El último round Que pasó El noveno Lo ganó también Fernández Y seguramente En este asalto Digo yo Supongo que Corrales Tratará por lo menos De impresionar un poco Algo Porque ya La pelea La tiene perdida Absolutamente Y Fernández Tratará de lucirse Con su público Claro Los dos Supongo que los dos Lo mismo Corrales Intentar dejar un buen sabor De boca Por lo menos Aquí al final Para que si alguien ve Los hailes del combate Pensando Bueno a ver si he hecho A este contra mi boxeador Que vea un final de combate Pues un poco animado Y diga Bueno pues parece que sí Que se puede hacer Buena pelea contra él Y en el caso de John Pues lo mismo Para que la gente Se vaya contenta para casa Y con un buen recuerdo De la pelea Un buen último round El hombre de la noche Hoy Que buena mano Fue Joaquín No hay duda de eso Knockout de la noche Joaquín García Ibai Corrales Excelente El referee con mucho trabajo Ganándose bien Las pesetas Esta noche en Bilbao Los euros Los euros Que las pesetas Bueno las pesetas Todavía se las cambian En el banco de España Muy bien Hasta 2027 Por ahí las cambian Excelente Tiene una figura literaria Ya Julio de Coe Claro que no acepta Pesetas en León Aunque se puedan cambiar Décimo asalto Décimo y último Buena guardia Tiene una figura literaria Queda claro que vale Excelente Sí, sí, sí O sea Tú vas con tu moneda De 10 pesos O con tu billete de 1000 Al banco de España Y te lo cambian No, no, no No fue caída Y está de nuevo Como las monedas de Balboa En Panamá Todo pretty Que sopa en Panamá Señores Últimos segundos Este año vamos a Panamá Dios mediante Aquí está Señoras y señores El jumper Levantando la mano derecha El señal de triunfo Pone a la derecha Ahora Corrales Ahí va de nuevo Va encima Le mete a la derecha El jumper Terminó el asalto Terminó la pelea Señores Esos cambios de guardias Esos cambios de guardias El aplauso del público Muy contento Con el performance El jumper Primero Primer fue el señor Galván González 91 Para Yesrael Corrales 98 Para John Fernández Fue el señor Galván 92 Para Yesrael Corrales 98 Para John Fernández Pues Ruiz 80 Para Yesrael Corrales 99 Para John Fernández Por lo tanto Pejador de tu madre John El rey de la tarima ¡Jornández! El rey de la tarima Le ha regalado Una alegría A Bilbao A su familia A todos los presentes A la tarima A la tarima A la tarima Gracias.